Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Padilla, Coordinadora de Comunicación Social de Ergonomic México. El día de hoy nos encontramos con el Director General de Ergonomic México, Sergio Roldán, y vamos a platicar un poquito sobre cuál ha sido la trayectoria y los logros que se han tenido durante estos ocho años. Hola, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar con cuáles fueron los proyectos más significativos que se realizaron este 2023. Claro que sí, Angie. Muchas gracias, pero quisiera aprovechar el espacio para agradecer a la alcaldía, a su personal, y sobre todo a la alcaldesa por poder permitirnos estar en estos espacios. Y ahora sí, la verdad es que, bueno, en Ergonomic hemos vivido muchos altibajos, hemos tenido grandes retos, pero sobre todo grandes satisfacciones. Este año en particular, algo importantísimo que logramos fue precisamente inaugurar de la mano con la alcaldía un mariposario en el Parque Tezosomoc, el Mariposario Papalotitlán, donde pues estamos recibiendo a todas las personas para poder compartirles un poquito de la sensibilidad para cuidar al planeta. Este es uno de los grandes logros que hemos obtenido este año, pero también hemos alcanzado durante 2023 grandes satisfacciones. Por ejemplo, el ser miembro activo de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, un órgano internacional que nos permite alcanzar o lograr proyectos con más alcance a nivel internacional y también lograr el estatus como organización consultiva por parte de la Organización de las Naciones Unidas, este órgano internacional que todos conocemos. Como tal, ¿cuáles han sido las lecciones más valiosas o las que podrías rescatar en estos ocho años de trayectoria que llevan? Híjole, la verdad es que los retos, los obstáculos nos han dado grandes lecciones. Desde el profesionalizar cada vez más, no solamente a las cabezas, sino al equipo, poder brindarles mucho más oportunidades y crecimiento para poder tener proyectos mucho más exitosos, con mayor alcance. Y también poder extender nuestros brazos hacia lugares como Querétaro, Colima, Veracruz, donde hemos podido tener proyectos también muy exitosos y pues una de las cosas más importantes es poder regresar aquí a nuestra casa, a la Alcaldía Escapotzalco, donde después de muchísimos años logramos tener este proyecto que te mencionaba y que pues regresar a casa y regresar con proyectos ambiciosos como lo es el Mariposario, nos llena de grandes satisfacciones. Ok, perfecto, me da mucho gusto igual que se hayan realizado estos proyectos como en conjunto justo de las alcaldías, que creo que es lo que le da mucha fuerza a todos los programas o proyectos que se puedan realizar. Como tal, ¿me podrías mencionar algunos propósitos que tenga Ergonomic México para 2024? Claro. Sin duda, pues estas alianzas, poder impulsar más en la sociedad, en la ciudadanía, con los vecinos, todo el potencial que se tiene como alcaldía, como ciudad y como país para poder conservar nuestros recursos naturales, es uno de los más importantes. Pero sobre todo, en esta alianza que tenemos con diferentes entidades locales, municipales, estatales y federales, poder llevar a México a un nivel mucho más impactante desde la perspectiva de la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que México sí puede ser un líder en materia de sostenibilidad y a través de estos ejercicios que parecen muy pequeños, cuando los presentas en grandes foros, en grandes espacios internacionales, pues son en verdad una figura, un caso de éxito que se puede llevar a muchos otros lugares y replicarlo en cualquier estado y en cualquier país. Ok, perfecto. Como asociación, ¿qué objetivos o metas tienen a corto y largo plazo? Bueno, a corto plazo creo que necesitamos invitar a más personas a formar parte de este gran equipo, invitar a más voluntarios, a la ciudadanía que participe de manera activa. Sin duda, esto mismo nos va a llevar a crecer al equipo de alguna forma para guiar a más voluntarios a poder llevar a cabo estas acciones que hacemos, que son acciones de voluntariado para reforestar, para mantener, para poder propiciar que la conservación de la naturaleza pues tenga mucho más éxito. Este equipo tendrá que crecer para que también al mismo tiempo podamos impulsar a nivel internacional todas estas acciones y llevar a México a otro nivel, pero sobre todo a la ciudadanía y a la alcaldía hacia una perspectiva de mayor impacto. Desde tu experiencia, ¿qué temas consideras importantes o qué retos también tenemos nosotros como sociedad para afrontar este 2024? Sin duda, pues toda la sociedad necesitamos involucrarnos más con la naturaleza. Lo que ocurre de manera general, y lo vemos todos los días, pues en la calle, en los mercados, en el diálogo que tenemos de manera permanente con la ciudadanía, es que parece que existiera una desconexión de las personas con la naturaleza. En muchas ocasiones tenemos poca conciencia de dónde viene el agua, de dónde vienen nuestros recursos. Algunas pequeñas empresas, por ejemplo, no saben de dónde vienen sus recursos o piensan que por usar mucho o poco papel, esa es su única conexión que existe con la naturaleza. Y la verdad es que todos dependemos de la naturaleza de manera innegable. Hay empresas, hay personas que lo tienen mucho más consciente. Por ejemplo, si te dedicas a fabricar cerveza, por ejemplo, a lo mejor identificas que la cebada se produce en el campo y es una materia prima que tienes de manera directa en la conexión con la naturaleza. Pero si eres un abogado, si eres un contador, también hay una conexión directa con la naturaleza. Y ese es el gran problema que existe con la sociedad. La sociedad nos hemos desconectado de manera tajante con esa conexión que necesitamos con los ecosistemas. Al ver tan lejano un ecosistema boscoso, una selva o un desierto, pareciera que solamente lo tenemos cercano a través de una pantalla de televisión o de teléfono o de computadora. Cuando en realidad todos dependemos 100% de la naturaleza. Y si no tenemos esa reconexión, tenemos el gran riesgo de perder esas oportunidades y esa conservación de nuestros ecosistemas. Dicen por ahí que ninguna sociedad puede construirse sobre las ruinas de la naturaleza. Por lo contrario, necesitamos construir o proteger nuestro patrimonio natural para poder seguir creciendo como ciudadanía, como colonia, como país y sobre todo como planeta poder continuar con esta supervivencia. Creo que esta charla justo nos hace darnos cuenta que como sociedad tenemos muchos temas que afrontar y creo que el inicio del año 2024 nos ayuda mucho a que podamos generar acciones para poder crear esta conexión o igual como involucrar más estos procesos de sustentabilidad para mejorar como las condiciones de los recursos naturales. Entonces te agradezco muchísimo Sergio por toda la información que nos das, por todas las acciones que se han hecho y de igual forma gracias por participar en estas cápsulas de mano con la alcaldía y con la alcaldesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angélica. A mí me gustaría invitar a todos a que nos visiten tanto en el Mariposario, en Papalotitlán, en el Parque Tezuzomoc. Ese es un espacio magnífico para reconectarse con la naturaleza para empezar a participar de manera activa. Pero también, si me lo permites, Angélica, que nos visiten aquí en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Earthgonomic y en la página web www.airgonomic.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio.